En este video vamos a comparar la comida de Costco contra la de Sam's Club En el video pasado probamos toda la comida de Sam's Club Y en este video vamos a probar específicamente la de Costco Así que acompáñame Como saben estos videos son un poquito diferentes Vamos a empezar luego luego probando la comida Y durante el camino les iré diciendo pues como estuvo, como se compra, bla 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 Para iniciar decidí probar un hot dog Porque igual compramos uno en Sam's así que tenemos que hacer la comparación Creo que de tamaño está un poquito más grande, más largo Pero el pan si se ve más, no sé, como que muy grosor No sé cómo decirlo Por ejemplo, como más, como aplastado No sé por qué, como maltratado Ajá, como que el otro se ve un poquito más esponjocito, bonito Y este un poquito más como aplastado El otro tenía conjolí blanco y negro Esto solamente tiene blanco ¿Eh? ¿Eh? Yo no sé, Costco, ¿qué está pasando? Igual tenías ahí tu estación para ponerle catsup y otras cosas, cebolla Y aquí viene una diferencia En Sam's Club recordamos que nos daban El 20% de descuento No sé por qué son así En Sam's Club nos daban unos sobrecitos para los que pedíamos comida para llevar Y en su momento no lo aprecié, no sentí que fuera la gran cosa Pero me doy cuenta que a lo mejor si comes ahí en Costco no hay problema Pero como yo que pedí las cosas para llevar ¿Eh? ¿Y yo qué? Entonces ahí va una palomita Sam's Club Pero lo más importante, vamos a probar el hot dog Sorprendentemente está más bueno La salchicha tiene un mejor sabor El pan sí está como medio X, la verdad Pero la salchicha como que está más condimentada No sé cómo decirlo, o sea, como que tiene más sabor Igual se siente una salchicha gringa Pero, o sea, sí está de mejor sabor que la de Sam's Club Tengo que admitirlo Estéticamente se ve mejor la de Sam's Pero de sabor está mejor la de Costco Este hot dog tuvo un precio de 40 pesos mexicanos Que, ojo, ya traía una soda incluida con refil O sea, tú puedes hacer el refil que quisieras Eso también es puntos extras Recordamos que para Sam's Club yo pedí en combo Que traía soda y papas fritas Aquí en Costco no tenían papas fritas Así que no pude comprar porque pues no había No pudimos hacer la comparación Pero pues aquí tenemos la soda Y otro punto diferente Es que en Sam's Club manejaban Coca-Cola Y sus diferencias derivados Como se diga Y aquí en Costco manejan Pepsi Ok, eso ni siquiera voy a decir Si es mejor o peor Ya es totalmente de gustos A mí no me molesta la Pepsi Y pues vamos a probar Uy, este No está chida, ¿no? A ver Creo que Me faltó ponerle hielo Pero pues no esperaba que estuviera Caliente, ¿sabes? No han pasado ni 10 minutos que la compré Y ya se siente medio caliente Uy, no sé, ¿eh? No sé Pues repito Si es Coco o Pepsi Creo que es completamente de gustos ¿Cuál te gusta más? Sé que hay gente que le gusta más Pepsi que Coca Y viceversa Hoy al refresco le vamos a dar un item cargo No sé Un item cargo de 5 diablitos Y al hot dog le vamos a dar ¿Cuánto le dimos a Sam's Club? No me acuerdo Pero sí recuerdo que esta salchicha está mejor Así que Costco Llevas una palomita Bien ahí Estéticamente item cargo Pero está bien de sabor Y de precio Pues que no lo puedo calificar exactamente Porque en Sam's Club compramos combo Y aquí no Pero aquí te regalan una soda No sé Creo que hasta ahorita va ganando Costco No sé Y como segundo objeto Obviamente teníamos que probar la pizza de Costco Porque si recordamos En Sam's Club Fue lo que más me gustó Yo le puse 5 de 5 diablitos Estaba muy buena No sé si la pizza de Costco va a ganar Pero te puedo decir que tiene un look muy cabrón Se ve muy bien la pizza de Costco La neta Verga Se ve que está bien grasosa Hasta se está cayendo el aceite y así Pero sé Algo bien La neta se ve algo bien Vamos a probar Acabo de darme cuenta Que no me dieron servilletas Y eso es un punto malo Costco De por sí No te daban de que una bolsita o algo así Entonces me hiciste cargar todo así Como que Ay que pedo con la comida Fue un pedo abrir el carro así De que con el pie y todo Y no me diste ni siquiera servilletas Costco Mal ahí eh Mal ahí Costco Ahora la pizza La pizza está rica eh Se siente que tiene muchísimo más queso La salsa está como meh Pero el peperoni Incluso saqué un clipsillo ahí Donde digo Ay que rico peperoni Está mejor el peperoni de Costco Digo de Sam's De Sam's Club Sí Se siente Creo que está un poquito más grande Esta de Costco El queso se siente mucho más Pero la pizza de Sam's Club Estás listo para la controversia La pizza de Sam's Club Es superior a la de Costco La neta Sí la neta Sí me gustó mucho más la de Costco Digo Sam's 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 Me gustó mucho más Neta que sí Superior Sí Va a haber gente enojada en los comentarios Es que tú no has probado Me gusta mala de Sam's Club Está No está mala eh No está mala Pero si a la otra le puse 5 de 5 De que de eso sí me acuerdo Yo creo que a esta lo voy a tener que poner un 4 Un 4 de 5 diablitos O sea está buena Sin pedos la vuelvo a probar Pero la de Sam's es superior La neta que sí Aquí tengo el ticket Y creo que les había dicho mal El precio del hot dog Aquí dice Rebanada de pizza de peperoni 37.90 Combo de salchicha de res 33.16 Y el postre que ahorita se los voy a enseñar Fue un sundae de fresa Que me costó 42 pesos con 62 centavos Por todo esto Me costó 120 pesos comer aquí en Costco Me salió más barato en Costco Pero porque creo que compré menos cosas O sea faltó el combo de lo de las papas y eso Y de postre pues fue diferente postre ¿Sabes? Ahora algo que me gustaría decir antes de pasar el postre Es que definitivamente confirmé Y fue lo primero que noté al llegar a Costco Es que hay muchísima más gente Tanto en el comedor Como para encontrar estacionamiento Hay muchísima más gente en Costco Que en Sam's Club Entonces de hecho Sí hubo un momento donde me engenté Donde sí me quedé así con Oye, aléjense de mí Sí, sí había muchísima más gente en Costco Entonces cuidado ahí Que si es bueno o malo Me, la verdad Solamente lo dejo como dato Al igual que en Sam's Club No puedes llegar nomás Y comprar comida Necesitas tu membresía de Costco Para poder consumir Pues la comida de ahí Ahí repito No es ni mejor ni peor Ambos necesitan su respectiva membresía Para poder comprar Entonces pues Y por último Tenemos nuestro helado con fresa Básicamente Que es pues Tratando de compararlo Con el cheesecake de Sam's Club Que obviamente no había un cheesecake Pero pues fue como lo más parecido Aquí nomás había Un sundae de chocolate Y helado de vainilla así nomás Y lo único que no probamos Igual tanto en Sam's como en Costco Fue el Chicken Bake Que sé que es muy popular Pero igual no sabía Si me iba a llenar Si no Si siquiera se me iba a gustar Entonces pues Ni en Sam's Ni en Costco lo compramos Pero básicamente compramos Todo lo demás Pequeño dato En Sam's Club Tienen un menú más extenso Me faltó hablar que en Sam's También tenían hamburguesas y todo Y acá no tenían hamburguesas Entonces vamos a probar Nuestro postre A ver qué tal Definitivamente el postre Creo que es lo más rico A ver obviamente es medio hacer trampa Porque es un helado de vainilla con fresa Pero de todo está muy rico Me gustó más que el cheesecake de Sam's No es lo mismo Pero pues medio comparación Definitivamente si esto es lo que más me gustó Creo que le voy a poner un 4.5 diablitos O 4.8 tal vez Si fue lo que más me gustó Pues es nieve Se siente nieve gringa Y pues con lo de la fresa Está muy rico La verdad Este me gustó mucho Definitivamente es lo que más me gustó Sin pedos 4.9 diablitos de 5 ¿Viste? Definitivamente creo que es más o menos un empate Nada más hay ciertas cuestiones Que pues ya son absolutamente Cada quien si te gusta o más Ir a un lugar u otro Hot dog superior el de Costco Pizza superior por mucho la de Sam's Club Postre Creo que el de Costco es superior Y la soda A mí en lo personal no soy fan del refresco Pero Coca-Cola para mí me gusta un poco más que Pepsi Entonces punto para Sam's Precio es casi casi lo mismo diría yo Nada más serían las cuestiones de que Sam's Como que si piensa en que vas a llevarte algo para tu casa Y te da servilletas, bolsa, más fácil Creo que punto Sam's Hay mucho menos gente tanto para estacionarte Como en general en Sam's Club Para mí punto más en Sam's Club Un menú más extenso el de Sam's Club En ambos lugares necesitas tu membresía Y otra cosa que me faltó decir A pesar de que había más gente en Costco Me sirvieron más rápido la comida en Costco Entonces son un poco más rápidos en Costco Punto Costco ¿Cuántas veces habré dicho Sam's Club y Costco durante el video? No lo sé Déjalo en los comentarios En lo personal y muy personal Creo que si Tom quiera comer a cualquiera de estos dos lugares Preferiría ir a Sam's Club Pero es totalmente de opiniones Ahí se las dejo nomás Yo pruebo Les digo qué tal Y ya Como siempre les digo Lo mejor que pueden hacer ustedes es ir a cada uno de estos lugares Probarlos y generarse su propia opinión Lo que a mí me haya gustado No significa que te vaya a gustar a ti Y viceversa Voy a hacer un pequeño paréntesis En decirles que muchas gracias por apoyar muchísimo el video De la primera parte de Sam's Club Le fue muy bien el video Así que gracias Y creo que les gustó mucho esto de comparar como artículos de comida O cosas de cadenas grandes O mínimo que se conocen en muchos lados No tanto como el restaurante local de mi ciudad o algo así Entonces pues tengo un par de ideas ahí de futuros videos No sé No sé qué va a pasar Pero como sea Muchas gracias por ver los videos Te recuerdo que te puedes suscribir Y compartir el video completamente gratis Que me ayuda muchísimo Que me puedes seguir en cualquier red social Como Chef Diablo Instagram Facebook Twitter YouTube Si te gustan los videojuegos También te puedes checar por Twitch Darte una vuelta Chef Diablo Y sin nada más que decir Nos vemos hasta el siguiente video Adiós